Hola a todos gente de youtube hoy les vengo a hablar sobre un tema bastante grave sobre un usuario de youtube llamado fernando castro es un usuario de youtube que sube vídeos relacionados con toy story y encanto es un fanático de disney y pixar lo grave son en las polémicas que se ha metido dentro y fuera de youtube y hoy hablaré de sus polémicas y nada más que agregar empecemos antes de empezar con las polémicas les diré quién es fernando castro él es un usuario de youtube que antes solía hacer vídeos de gacha life hasta que su canal fue hackeado y ahora sus vídeos son los media fernando castro tiempo después volvería a recuperar su cuenta y ahí ha subido vídeos sobre toy story y encanto lo cual parece ser sus dos películas favoritas aunque sus vídeos llegan a hacer algo cringe como la boda de woody y mirabel porque ese es su shippeo favorito una pareja nada que ver antes solía tener una sección en su canal de criticando a ters pero la verdad era un vídeo que sólo decía cosas a lo menso sin sentido por suerte esa sección llegó a su fin un fan tóxico de pixar a tal grado que dice que pixar es mejor que cualquier otra cosa así es este usuario a continuación les pondré varios fragmentos de sus vídeos criticar a estos 10 a 3 comenzamos primero vamos con zombie cara con lo mejor dicho zombie cara pija el peluchero mortal ya que eres muerto como este cobarde sube vídeos de plantas contra zombies en peluche y me hizo varias críticas que están horribles ha insultado a mi amigo se basen que en haber déjalo en paz a mi amigo y entiende que no es mi novio pero lo peor es que hace figuras de plastilina horribles no jodas yo hago figuras con zoa ni molde hable y me quedan genial y otras no y en cambio las tuyas son horribles son como si las hicieras en el kinder ahora vamos con glenn guagmire glenn guagmire es otro ater de mi canal él sube vídeos de padre de familia vídeos de gacha life y flita y night funkin al igual que mi amigo sami saavedra como pueden saber leen me odia mucho es bastante tóxico conmigo antes era bueno hasta que noto que no madro y shippe a body con mirabel comenzó a odiarme además hasta me hizo una publicación bien horrible acerca que pasaría si me encontrará en la calle nombre ahora si me la vas a pagar y tomaré venganza y además sus vídeos son aburridos no me gustan son aburridos pero ya verás mi venganza final entonces vamos con miltiocho mil miltiocho milo alias zxl es otro ater mi canal sube vídeos de gametlice en emulador bien chafas pero antes era bueno al igual que glenn pero resulta que en una discusión de zombie carapija me traicionó y me odio por eso entonces ojalá que junto con zombie carapija y lengua mire sea arrestado y le quiten el internet ahora vamos con el dios sasuke el dios sasuke es otro atero de mi canal sube varios vídeos de naruto y otros animes pero lo peor y lo decepcionante de este usuario es que miren sus miniaturas que cualquier niño puede hacer a ver sasuke mis miniaturas son buenas pero otras no y las tuyas son un bodrio una atrocidad deberías mejorar las miniaturas parecen miniaturas que youtube del 2015 al 2019 sasuke y cámbiate los pañales da risa allá dejando de otro lado vamos con como tan muchacho te doma sin condón como tan muchacho te doma sin condón es otro ater de mi canal sube varias críticas dependiendo cada usuario pero lo peor es que no hace miniaturas este burro bueno ya haz miniaturas y no te hagas el burro y mis críticas son aburridas el dice varios números y no tienen sentido y tus críticas no tienen sentido eres un idiota y ojalá que te borren el canal y si te encuentro te domaré con condón con todas mis fuerzas ahora vamos con de aranid boy o el miles el miles o de aranid boy es otro ater de mi canal el sube vídeos de spiderman scott y green south park tortugas ninja sonic etcétera este boludo me odia mucho dice que sus gustos son mejores que las películas de disney y pixar hasta deliró su serie favorita al pobrecito south park pero bueno sé que será mejor que te vayas de mi canal y ya no comentes a vector te critica es otro ater de mi canal sube cosas de mi villano favorito y su personaje que le excita es vector su villano favorito además él dice que real works iluminación es mejor que pixar hasta dice que patos es mejor que wish así por eso te digo que a mí casi no me ha gustado la película como encantó frozen 1 y 2 to utopia enredados moana y varias de pixar como toy story y tirar bichos monsters incorporated memo turning red elementos y cars pero bueno vector te critica es un usuario mediocre tus vídeos son decentes pero no es lo mejor pero bueno vamos con loona doji loona doji es otra ater de mi canal ella sube cosas de azim hotel pato avenguras bombay etcétera ella me dijo que odia todas las películas de pixar de toy story hasta elementos y blanca nieves y los siete enanos hasta wish pero ella dice que hay una película mejor que encantó y literal es la película de bolt la única película buena pero en mi opinión de niño me gustaba pero ahora ya casi no en conclusión loona doji es un usuario transgénero lamentablemente ahora vamos con snow de human snow de human es otro ater de mi canal él sube vídeos de hora de aventura y la verdad su crítica me aburrió sus vídeos son algo aburridos pero la neta no hay nada que destacar de este usuario entonces mejor ya para finalizar vamos con el culpable que me hackeó samuel san samuel san es el culpable que me hackear a mi canal él tiene otra multi cuenta llamada a torni y por desgracia subió mis datos a ver idiota borra ese vídeo de todos mis datos o si no verás cómo te va a ir con mi familia y la verdad es un usuario tóxico sube doxuseos me difundió fotos y no peor borro mis datos gente no les recomiendo suscribirse a este monstruo es un hacker doxusea ya que ojalá que te arresten por hackearme y doxusearme maldito colombiano ratero y con esto terminamos de criticar a estos 10 cobardes y bueno las cosas de a goody mirabel Woody promete estar siempre con mirabel a pesar de que no te haya personajes nuevos que te enamoren si acepto estar siempre con mirabel y mirabel acepta estar con goody para siempre y a pesar de que no haya otro personaje que no te enamore y no reemplazarlo acepto y estarán juntos hasta la muerte si juntos y decir no van a decepcionar ni a poner celosa a bob y aceptamos y por último lo más importante aceptas que deseas tener hijos por ejemplo tener mini goodies o mini mirabel es no ok está bien usemos condón y ahora sí llegó el momento del esperado el beso que se besen ahora mismo como eso eso hija lo lograste si si genial si se pudo si se pudo Woody por mirabel Woody por mirabel disculpa que cagada acabo de ver aquí entramos a los terrenos perturbadores las polémicas que a este usuario se le acusan son crítica a los demás por sus gustos roba vídeos de otros usuarios y los hace pasar por suyos criticar a otros usuarios hacerle rule 34 a sus haters cabe recalcar que la mayoría de ellos son menores de edad tal parece ser transfóbico se jaló el ganso en una llamada grupal hizo un vídeo donde hacía cochinadas con un peluche de mirabel aquí lo aterrador es recordar que mirabel canónicamente tiene 15 años y fernando castro tiene 20 años se le acusó de aprovecharse de niñas menores de edad admitió ser pedo afirmó querer aprovecharse de la hermana menor de otro usuario de youtube que antes solía ser su amigo y de golpear a su madre con un sartén ahora entienden porque todos odian a este usuario el debe cambiar urgentemente su forma de actuar y de pensar si sigue así terminará en la cárcel fernando castro si estás viendo esto quiero decirte que tomes esto como un consejo para que no vayas a meter la pata otra vez cambia para ser una persona de bien no echarás a perder tu vida espero les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse y apoyar mi canal soy dark y nos vemos hasta la próxima